... ... ... ... ... ... Unos años se ha presentado de una manera maravillosa y contamos hoy con un elenco internacional que la verdad a nosotros como productores no se orgulle muchísimo. Tenemos a Gabriel Robito en la Puma, Alberto, Darío, Juan Echanove de España, Alejandro Trejo de Chile, el presidente del Instituto Nacional de Cine y Arte de Audiovisual. Oficio de Canal 9. Hoy es el segundo día de rodaje, empezamos ayer. Terminamos el 22 de diciembre en Chile, es el que nos vamos a firmar a San Luis. Estamos cinco semanas en San Luis y después en Chile. Yo supongo que va a estar terminada para mayo. Tengo muchas ganas de dilatarla. De hacerla lo más larga que pueda. No sé si es porque es la última que voy a firmar o porque este país no se sabe lo que va a pasar. Pero tengo ganas de hacer eso, así que espero que después no surja nada que me apure para tenerla. La idea creo que es una película para tenerla terminada y ver realmente qué conviene más, y estrenarla o esperarla y mostrarla. Pero estas son cosas de hoy, ¿no? que tenga incidencia directa en el desarrollo de la historia. Pero no porque sea el personaje protagónico, sino porque la película habla de algo de lo que a mí me interesa participar. Me parece que, recién lo hablaba con una colega tuya, que pareciera por momentos que ciertas utopías o esperanzas que uno tiene, forman parte de lo que está de moda o de lo que no está de moda. Pareciera que hoy estuviera de moda conformarse y robar y una serie de cosas de las que también habla la película, pero desde el lugar de la necesidad de modificar esta realidad. Esto es lo que más me atrajo de la historia en general y la posibilidad además de atravesar tres etapas en la vida de un personaje. que transcurren más de 30 años en las películas y que todo eso hace muy atractivo para mí el trabajo de un actor. Preso político. Prácticamente toda su vida es un preso político. Le gustaría ser un hombre de acción, pero es un preso político. Sueña con la revolución. Y bueno, los sueños a veces no son sueños, no es que a veces también son realidades. Proyectos y estaba esperando esa historia, ese personaje que todo actor desea. Y en un momento muy particular de mi carrera en la música, de mucho trabajo, de gracias a Dios, de mucho éxito, me llamó Lecky y bueno, había estado yo con Darío, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y bueno, surgió la posibilidad de que había un personaje que había quedado libre y que se había pensado en que yo lo podía hacer. Me mandó el guión y me encantó la historia. Y bueno, como dijo Alberto, creo que todos los que leímos el guión nos enamoramos a primera vista. Y lo estoy viviendo con mucha pasión. Y para mí, de verdad, trabajar con un elenco así es un lujo y es una experiencia para aprender muchísimo. Así que lo estoy disfrutando y con mucha expectativa. ¿Puedo contar un poco? Un equipo de primerísimo nivel. Sí, la verdad que sí. Sí, una película que se ha armado con un actor muy bueno de casi toda Latinoamérica y también de España. Así que, bueno, muy feliz de formar parte de este proyecto. Y una temática que vista desde afuera suena interesante. Creo que a usted te pongo justamente por eso. Sí, me interesa porque habla de la esperanza, de la posibilidad de resistir y de confiar en que algo puede cambiar y de que podemos mejorar y estar mejor todos y ser mejores también todos. ¿Y resistir desde el papel de un periodista, de un analista, nada más de algebra, lo que concierne? En realidad no es un periodista, es un escritor. Escribe para un diario, escribe, hace crucigramas. Es alguien solo ingenioso. No es nadie particularmente inteligente, ni combativo, ni revolucionario, ni nada. Ocupa un lugar casi por casualidad en el que, de alguna forma, se convierte casi en una bandera de resistencia a pesar del mismo. Y en todo caso, ¿qué se busca detrás de la película? Esto que te digo, para mí es muy importante contar que se puede, de una manera, que se puede resistir y confiar. Entonces hubo un mensaje esperanzador que se le deja dar. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Lo que más me interesa de la película es. Traduciéndolo con la realidad, ¿no? Esto que vos decís de, vos, analista de ajedrez, el juego en sí que encierre la solución, si no hay caso para el pueblo de Miranda. Digo, traducido en la realidad, ¿qué juego habría, entre comillas, ¿qué juego habría que lograr en la Argentina de hoy para mejorar la cuestión? La revolución. Eso que suena como utópico y pasado de moda. Es un juego bravo. Aunque peligroso también. Yo qué sé. Hoy es peligroso salir a la calle, así que... Ok, gracias. A partir de una historia que creo que puede ser atractiva porque habla de los sentimientos, habla de los afectos, habla de la solidaridad y habla de que, bueno, de que aún en momentos como estos por ahí puede haber un futuro no tan incierto como el de hoy y un futuro mejor. O sea, un mensaje esperanzador. No, no habla de mensajes. Habla de una realidad. Digo, yo mensajes no me... La verdad que no me gusta dar mensajes. Me pasa que tengo hoy un hijo adolescente de 17 años que milita, que por lo menos tiene muchas necesidades sociales y que piensa que puede cambiarse la realidad. Y entonces esto me divierte, me gusta y creo que por ahí es imposible que no todo siempre está perdido, ¿no? O sea, no hay ni una ideología al fondo. No, 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 no. Hay, por supuesto, por supuesto que hay siempre. En todas las películas cada uno de los realizadores pone su ideología. Y por supuesto, el mensaje subliminal ideológico se quiera. Hay un mensaje de que... Digo, no, no. Hay un mensaje de que la historia se le puede cambiar. Evidentemente este país, como el resto de Latinoamérica, tuvieron una historia en la cual ganaron los que al menos para mí eran los malos. Por eso estamos como estamos. Si no, no estaríamos así. Bueno, si a esto es ideología, bueno, la película la tiene. Por supuesto, por supuesto que yo creo eso y creo que, bueno, a pesar de los grupos recibidos, por ahí un día esto cambia. ¿Cuándo la vamos a poder ver? La película va a estar terminada en mayo, así que a partir de ahí se verá un poquito, se decidirá cuándo estrenar. Ok, gracias y muy fuerte. ¿A ustedes? ¿Qué te sedujo de esta propuesta? Me sedujo León, la historia, trabajar con Lecky, trabajar con este elenco maravilloso, trabajar con el Tano, a Nandinetti, que somos amigos de toda la vida y tenemos muchas cosas en común. El personaje, y bueno, la historia, lo que habla la película, de esta realidad latinoamericana, de esto que juega con la acción y la realidad, y de mi personaje, de lo que le sucede a mi personaje, la relación que tiene con el personaje, el Tano, realmente es algo muy lindo. Ignacio Abrega, sí, que me trae algo de beber, porque me veo que tengo la boca seca allá. ¿También vos sos en la cárcel, digo, cuando... Vuelvo a la cárcel, esta vez en el guarda, si no hay guardia, esto lo puse en el contrato, porque viste ya... Sí, sí, sí. Es decir, el hecho de ser un marginal, como el que haces en la película, que lo viste es que comparar tu verlo desde el punto de vista de la realidad, ¿con qué marginal de la actualidad te compararías? Con cualquier pibe que anda por ahí, por la calle, como anduve yo, si bien yo tuve una educación y una buena familia, yo anduve mucho por la calle, me crié en la calle, y ahí aprendí los códigos, y... Así que hay que bucear en ese tipo de lugares, ¿no? De ahí que, digamos, no hubo mejor elección del X que darte este papel justo. A mí me encantó que el X haya pensado que yo podía ser ese personaje, y bueno, ojalá que pueda que pueda responderle desde mi trabajo como actor, ¿no? Finalmente, ¿es cierto que sos como el rey mírida que todo lo que te tocas se compartís en oro? No, no creo que sea así, no, para nada. Creo que creo que soy una persona auténtica y además del arte que uno hace, la gente disfruta de eso y ve eso en uno, y eso vale mucho, ¿no? Ok, gracias. Gracias, chao. Chao.